Servicios informativos de Radio Chipiona, emisora municipal. Le contamos toda la actualidad a la una y media de la tarde. El Pleno aprueba una moción socialista sobre la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual Reproductiva e Interrupción del Embarazo. Igualdad preocupada por los datos de violencia de género del inicio de 2014. La Peña Motera Lo Zumbao llevó a cabo por primera vez un curso de seguridad en moto y primeros auxilios. Comienzan las visitas de los escolares de la localidad a la RTM para conocer sus instalaciones y funcionamiento. Agustín Lorenzo garantiza el apoyo municipal al nuevo Club Triatletas de Caipiones. Concluidas las tareas de... El Pleno Ordinario del pasado jueves debatió dos mociones presentadas por los grupos de la oposición relativas a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La moción presentada por el Grupo Socialista fue aprobada con los votos a favor del Partido Socialista e Izquierda Unida y la abstención del Partido Popular. En la propuesta se argumentaba que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo que reconoce la legislación vigente, de acuerdo con los instrumentos internacionales. El Partido Socialista explicaba que debía mantenerse una legislación de plazos combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas que asegura a las mujeres la adopción de una decisión libre e informada en un periodo concreto de la gestación, sin interferencia de terceros. También se insta al Gobierno a descartar la reforma anunciada y a prescindir de cualquier iniciativa que debilite la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. La moción de Izquierda Unida, sin embargo, fue rechazada al recibir los votos a favor únicamente de esta formación y abstenerse Partido Socialista, mientras el Partido Popular votaba en contra. Izquierda Unida proponía rechazar del anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada aprobado por el Consejo de Ministros porque restringe derechos fundamentales de las mujeres. Asimismo, se posicionaba a favor de que cualquier reforma que se haga sobre la Ley Orgánica 2-2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, de forma que las mujeres puedan decidir sobre si quieren o no ser madre. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Chipiona ha trasladado su gran preocupación por el trágico comienzo de año en cuanto a sucesos de violencia de género. Tras haber cerrado 2013 con 52 mujeres asesinadas y con 61 y 72 en los dos años anteriores, el mes de enero de 2014, se sitúa como el mes más mortal desde 2006, con seis mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas hasta la fecha. A estas cifras hay que sumar el gran número de las mujeres agredidas. Igualdad explica que en Chipiona se trabaja a diario para erradicar este tipo de violencia mediante atención directa y especializada a las mujeres de la localidad que padecen esta situación, a las que atienden profesionales debidamente formados. También se realiza una labor diaria en materia de prevención y sensibilización de la sociedad en general, además de las iniciativas promovidas por la Unidad de Empleo de Mujeres. Desde este departamento, el Ayuntamiento de Chipiona se propone concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de educar en valores y en la igualdad en todas las edades. En este sentido, en los últimos años se ha incrementado significativamente el número de acciones en los centros educativos de secundaria con charlas y talleres sobre esta problemática. En el informe anual queda constatado un importante aumento de las consultas, lo que ha obligado a destinar martes y jueves a la atención de problemas derivados de la situación actual de crisis, mientras que los casos de violencia de género son atendidos a diario con carácter prioritario. Para dar una respuesta más efectiva a cada caso concreto, se mantiene la coordinación continua con los organismos involucrados, Juzgado, Guardia Civil y Centro de Salud. La delegación se queja de que, a pesar de todo el trabajo realizado, el departamento sigue recibiendo ataques en las redes sociales. Muestra de que sigue sin respetarse esta problemática. Además, las trabajadoras de igualdad quieren dejar constancia de que no se consideran víctimas vulnerables a los ataques que reciben por parte de quienes no ven con buenos ojos que esta problemática se trate con seriedad, profesionalidad y respeto. Las trabajadoras manifiestan que su silencio profesional y el sigilo que se exige en el tratamiento de estos casos, unido a la protección de la intimidad de las víctimas, no debe dar lugar a que cierto colectivo lo interprete como una puerta abierta a las descalificaciones y ataques que han sufrido durante los últimos años, sobre todo cuando esos ataques vienen de personas que interesadamente utilizan el morbo de la violencia de género en beneficio propio. La Peña Motera, Los Zumbaos, organizó por primera vez un curso de seguridad en moto y primeros auxilio que se llevó a cabo el domingo 19 de enero en las instalaciones del Castillo de Chipiona. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer las nociones básicas en primeros auxilios para que cualquier persona pueda actuar en caso de emergencia, no solo en accidentes de motocicletas, sino en cualquier circunstancia. El curso comenzó a las 10 y finalizó a la 1 de la tarde, y tras la finalización del mismo, los participantes pudieron compartir impresiones durante la celebración de una barbacoa. El curso, que se ha desarrollado de forma totalmente gratuita, fue impartido por la due Lara Ferrer Gil, y contó con 33 participantes, aunque inicialmente fueron 42 los inscritos, pero debido al escaso aforo las plazas eran limitadas. Para el desarrollo de esta actividad, la Peña Motera, Los Zumbaos, han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona y de Protección Civil. Pues sí, la verdad que tuvo una muy buena aceptación por parte de todos los que acudieron a las jornadas, al cursito este de primeros auxilios. Faltó gente porque, como ya sabes tú, con el fin de semana de viento y de agua que ha habido, pues hubo gente que tuvo problemas para acudir, que en la jornada de ayer se nos comunicó que no pudieron ir y estaban comprometidos para ir, pero gustó mucho, todo el mundo participó, sale muy bien. Quitarle un poquito el miedo a la gente también a la hora de que te llegue un posible accidente o una posible intervención, y también poderle sacar un pequeño rendimiento en el día a día. Es decir, no siempre te va a tocar intervenir en un accidente de moto, a lo mejor te toca intervenir en otro tipo de qué hacer diario en tu casa o en la calle. Quitarle un poquito el miedo a la gente que se atreva a, por lo menos, ayudar a los demás. Ayer, lunes 20 de enero, comenzaron las visitas de los escolares de la localidad a la RTM, una actividad incluida dentro de la oferta a los centros de la Delegación Municipal de Educación. En esta ocasión, los alumnos y alumnas tienen la oportunidad de participar activamente en el programa matinal El Tenderete y aportar sus propias noticias. Las visitas a la emisora de RTM, que ya han cumplido 30 años de servicio público a la localidad, se prolongarán hasta el próximo 19 de mayo, pasando por las instalaciones, los alumnos y alumnas de primaria de todos los centros educativos de la localidad. Los primeros en comenzar el programa de visitas fueron los dos grupos de alumnos de tercero de primaria del Colegio Maestro Manuela Parcero. El Ayuntamiento de Chipiona expresa su apoyo decidido al nuevo club de triatletas creado en la localidad. Así se lo transmitió el delegado de Deportes, Agustín Lorenzo, en la primera toma de contacto oficial, mantenida el pasado jueves 16 de enero, durante la cual valoró la importancia del trabajo conjunto y el asociacionismo para el fomento de todos los deportes. La nueva entidad fue presentada por su presidente Jesús Miguel Delgado y su tesorero Juan Pablo Bermúdez, participando en el encuentro el equipo técnico de la Delegación de Deportes. Este club nace con el objetivo de fomentar el triatlón y sus modalidades, una práctica deportiva en auge en todo el país que cuenta en Chipiona, con un amplísimo seguimiento en continuo crecimiento. En la localidad hasta ahora ha existido un empeño especial del club alitismo Chipiona y la Delegación de Deportes por la promoción del triatlón mediante la organización de diferentes pruebas que hoy en día son ya un referente provincial y autonómico. La reunión ha servido para plantear los proyectos de diferentes competiciones como un acuatlón, natación y carrera a pie en verano y un trail, carrera todoterreno, la última semana de abril para las cuales el club ha solicitado la colaboración municipal esperando contar también con la de los clubes locales de atletismo y ciclismo. Agustín Lorenzo ya ha planteado el apoyo de deportes para el uso de la piscina para entrenamientos de los socios del club federados en pruebas autonómicas. Los representantes de los triatletas han agradecido la ayuda prestada por el equipo técnico de la Delegación de Deportes en los trámites administrativos como estatutos, actas de constitución, asambleas, etc. para la constitución del club y la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas dependiente de la Junta de Andalucía. El delegado de Deportes Agustín Lorenzo ha informado que ayer lunes se llevaron a cabo los trabajos de mantenimiento anual y de revisión del estado del techo del pabellón municipal Manuel Castaño-Oli que han consistido en la inspección general de juntas y cumbrera, tornillería y el añadido de caucho en las juntas que lo han requerido. También se ha aprovechado para actuar en el arreglo de algunas pequeñas goteras con caucho especial para ello. Los materiales han sido adquiridos por la Delegación Municipal de Deportes y los trabajos de mantenimiento y revisión los ha realizado la Delegación de Servicios Municipales lo que ha permitido un abaratamiento de los costes de esas tareas al utilizar recursos y maquinaria propios. Por otra parte, los servicios municipales trabajan también en la reparación de los desperfectos que causó el temporal de la madrugada del pasado domingo en las instalaciones deportivas que ha afectado algunas vallas de separación de pistas deportivas. Previsión del tiempo para mañana 16 grados de máxima mínima de 11 viento noroeste de 25 km hora y 100% de probabilidad de lluvia Coeficiente medianoche 0.66 Medidía 0.63 Pleamar 5.52 6.14 Y Bajamar 12.5 Farmacia de Guardia Domínguez Jiménez en la avenida de Rota 157 Exposición colectiva de pinturas al óleo de alumnos de Anita Palacios en la sala de exposiciones del colectivo Espacio Vacío en la Taberna Alchusco hasta el 2 de febrero Presentación oficial del Carnaval 2014 viernes 31 de enero a las 9 de la noche en el Palacio de Ferias Exposiciones Curso de Iniciación a la Informática Inscripciones en la Delegación de Fomento Económico hasta el día 22 de enero Curso de Iniciación en la Luciabil Presidente Iniciación un paquete WithERS Cierre